¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más. Para mí es un placer. En esta ocasión les traigo este look en tono verde hoja y cremita con este labial chinita. Y no sé si pueden apreciar bien el delineador que es en tono marrón. Y hablando del delineador, quiero darle las gracias a mi amiguita Grace Marie del grupo de Facebook Adictas al Maquillaje Puerto Rico. Que es la que me regaló este delineador Color Fix de Essica. Así que mi chula Grace Marie, este video es dedicado a ti. Espero que te agrade este look. Y espero que también le agrade a todas ustedes, chicas. Ya saben, si les gusta este video no olviden regalarme sus pulgarcitos, compartir y comentar. Déjenme saber en los comentarios qué tal les parece este look. Y no olviden suscribirse si no están suscritas a este canal. Y muchas gracias otra vez por estar conmigo. Nos vemos en un próximo video. Y si quieren aprender a hacer este look, síganme en el siguiente tutorial. ¡Hasta la próxima! Vamos a comenzar este maquillaje aplicando este primer para sombras de la marca Jordana en todo nuestro párpado y en la línea de las pestañas inferiores. Ahora vamos a comenzar aplicando este cremita claro a toquecitos sobre el párpado móvil, extendiéndolo por todo el área que es el párpado móvil. Con este Jumbo de NYX vamos a iluminar el área del lagrimal. Y luego vamos a estar aplicando esta sombra perladita sobre el Jumbo Pencil para que se ilumine nuestra mirada y el ojo se vea más despierto. Luego vamos a empezar a profundizar con este tono verde hoja. Y lo vamos a estar aplicando con una brocha de difuminar. En este caso estoy utilizando una brocha de L. Y voy a estar aplicándolo y difuminándolo, aplicándolo y difuminándolo hasta lograr el resultado y el color que quiero. Vuelvo y retoco el crema por si acaso se perdió algo. Y vuelvo y difumino el brown. Voy a estar aplicando este colorcito como vainillita a partir del lagrimal hasta parte de la cuenca para difuminar con el verde. Y luego vamos a aplicar este cremita más clarito sobre el área del hueso de la ceja para iluminarlo. Y volvemos a difuminar para que los colores se integren unos entre otros. En el área de las pestañas inferiables voy a estar aplicando primero el cremita y luego el verde hoja con una brochita de E.L.F. para delinear. Luego voy a estar utilizando este delineador de Essica en el tono marrón Tattoo. Y vamos a estar haciendo un delineado clásico. Ya saben, como siempre les digo, el delineado en crema o gel se aplica dando tracitos y tracitos y uniendo entre ellos hasta lograr el delineado como queremos que quede. Y así garantizamos que quede más intenso y que quede más firme. Y también así disminuimos la posibilidad de cometer errores o de que el trazo nos quede feito. O deforme. Cuando terminemos de delinear, vamos también a aplicar este delineador en la línea de agua. Para darle un poquito más de profundidad a este look. Voy a estar utilizando la máscara de Wet n Wild Fergie. Y voy a estar dando varias capas. Al dar varias capas de máscara, garantizamos que nuestras pestañas queden más oscuras y se vean un poco más dramáticas. Y a mí me gusta el resultado de hacerlo así porque como yo no utilizo muchas pestañas postizas, pues prefiero utilizar la máscara y con esto darle vida a mi ojo. Voy a estar aplicando este blush de Jordana, que es el Sandy Beach. Y voy a estar utilizando la Complexion Brush de E.E.L.F. Para el labial voy a estar utilizando este Pink Nude de Profusion. Y sobre él voy a estar utilizando el Crazy Orange de Saison. Y listo mis amores, este es el resultado final de este look en cremas y verde hoja con este labial color chinita. Espero que este look haya sido de su agrado. Y como siempre les digo y como les dije al principio, no olvides regalarme los pulgarcitos, compartir, comentar y suscribirte a este canal si no estás suscrito. Muchos besitos mi gente y será hasta la próxima. Gracias.